La policía prendió a 15 personas que pretendían bloquear la carretera antigua Santa Cruz. Se encontraban en un camión en el cual llevaban 200 litros de diésel. La policía prendió a 15 personas afines al movimiento del socialismo que pretendían instalar puntos de bloqueo en la carretera al Valle Alto. De acuerdo al informe, se encontraban en un camión y transportaban 200 litros de diésel. Personal policial logra identificar un vehículo tipo camión con placa de control 1881 SGD. Camión Nissan Condor color azul, el cual era conducido por el señor Emiliano López Rojas, de 38 años, el cual al interior del camión llevaba 15 personas. Las mismas se encontraban con aliento alcohólico y pertenecerían al sector de Totora, las cuales estarían viniendo a realizar conflictos y disturbios civiles al departamento. Asimismo, se encuentra un turrículo azul donde al interior existen 200 litros de diésel, el cual no sabe explicar la procedencia ni para qué sería. El vocero de la FELCC manifestó que el conductor fue remitido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico por tráfico de sustancias controladas. En calidad de aprendido por la tenencia de las sustancias controladas. ¡Gracias! ¡Gracias!